Tiene la palabra el señor diputado Pedro Carreño y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Parece que la arenga del presidente de la asamblea cayó en terreno infértil porque no le pararon. Así pasan cuando los que están en los cargos están viviendo sus últimos estertores. Ya nadie les para. Colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela, expirante junta directiva. En la tarde de hoy, la derecha reaccionaria ha colocado en el orden del día, como punto único, un debate para la consideración eventual. Es el orden del día que mandó la secretaría. Eventual de la responsabilidad política del presidente de la república, Nicolás Maduro Moro. Y la argumentación del oposicionismo venezolano lo fundamentan sobre la base del rescate de la constitucionalidad en Venezuela. Y como la derecha aduce que va a rescatar la constitucionalidad en Venezuela, yo pido la venia del presidente de la asamblea nacional para en distintas oportunidades hacer alusión a algunos artículos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela. La presidencia exhalante le concede una venia larga al ciudadano diputado Pedro Carreño para que pueda hacer cualquier cita que interese a los fines de su exposición. El artículo 7 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela establece lo siguiente, leo, la constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta constitución. Este artículo no sólo establece el carácter normativo de la constitución, sino que también establece la supremacía constitucional. Más adelante, la constitución, en el artículo 137, en el entendido de que este es el poder público legislativo, establece lo siguiente, esta constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos que ejerce el poder público a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. la actividad que está realizando el parlamento en el día de hoy en la mezcolanza, yo sé que les dieron una papa caliente a los dos diputados que han hablado en discursos nerviosos, dubitativos, sin concretar y difusos, pero se desprende de allí responsabilidad política, ausencia del cargo y juicio político. La responsabilidad política y el juicio político no aparecen en las competencias de control político que le da esta constitución a la asamblea nacional en el artículo 187 la cual el cual tiene 24 numerales y en ninguno está allí. Como la constitución no lo establece, el artículo 203 taxativamente reza que las leyes que organizan a los poderes públicos son leyes orgánicas y para efecto de la asamblea nacional nuestra ley orgánica es el reglamento de interior y de debates. Busquemos entonces en el reglamento de interior y de debates para ver si allí ya en la constitución no está se contempla la responsabilidad política el presidente en el reglamento tampoco está pero el reglamento eso me lo enseñó Ana Karina me dijo papá esto es lo que vas a decir en el reglamento un solo artículo habla de la interpelación y las investigaciones de altos funcionarios y dice el artículo 115 las notificaciones de interpelación o comparecencia por las comisiones oigan al vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva y a los ministros o ministras se harán por intermedio de la junta directiva es decir que el reglamento da por sentado que al presidente no se le hace ninguna investigación pero además de ello desarrolla la constitución y el reglamento la consecuencia de la responsabilidad política y la responsabilidad política es el voto de censura no aparece en esta constitución ni en nuestra ley orgánica el voto de censura para el presidente de la república yo sé que ustedes tienen muchas aprehensiones porque deben rendirle cuenta no a sus electores no al pueblo venezolano sino a sus financiistas y colocan para congraciarse con ello este punto en el orden del día pero ustedes fueron alertados esta cantinflada que comete este adefenso que comete el parlamento y el día de hoy fue alertado porque el día 15 de noviembre de este año un amparo cautelar dictado por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia ordenó a los diputados y diputadas de la asamblea nacional abstenerse de continuar con el pretendido juicio político y en definitiva de dictar cualquier tipo de acto sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales y que en fin contraría el texto fundamental de conformidad con la jurisprudencia de esta sala constitucional por lo tanto si esa sentencia del 15 de noviembre ordena la asamblea nacional que se abstenga y hoy de manera deliberada lo hacen hoy se está cometiendo una reincidencia en el desacato además de ello además de ello la asamblea nacional que no tiene facultades de control político para cual el presidente de la república como lo dice que rescatan la constitución surge un interrogante a que constitución se refiere si esta constitución no lo contempla será que quien le da los lineamientos lo está haciendo sobre la ejida de la constitución de su país será que ustedes en el entendido de que esta junta directiva le queda menos tiempo que el billete de 100 y expira su gestión se quiere congraciar y decir que cumplieron o para congraciarse con algunos sectores de los responsables de crímenes de guerra cometido en este país como Locordo López colocan estos puntos para ustedes tirar este raúl de sombra este como se le dice en términos boxísticos técnicos y entonces saber que de aquí no se logra nada porque no tiene ni carácter vinculante ni valor probatorio y por lo tanto es inoficioso y además de ello están en desacato en el entendido de que este parlamento en desacato con esta acción una vez más demuestra que no es serio demuestra que no está en consonancia con la legalidad la constitucionalidad y el Estado de Derecho el Bloque de la Patria toma la decisión de irnos a la calle y retirarnos de esta sesión para acompañar a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro en su lucha por lograr la regeneración moral y la redención social de los pobres y los humildes de la tierra mientras la derecha reaccionaria siga montando circo no se presta el Bloque de la Patria para estas cantinfladas sigan ustedes haciendo el ridículo eso sí no se metan a locos que con la cara tienen bastante es todo apláudanlo para que crean apláudanlo para que crean tiene la palabra tiene la palabra el diputado Luis Barragán y puede hacer uso de la tribuna de oradores para que crean enormes las reacciones para que crean la tierra